Amigos, buenas noches. Actualizamos los datos del COVID-19 en Capitán Sarmiento a este día lunes 30 de noviembre. Lamentablemente un nuevo vecino ha fallecido con coronavirus positivo. Es el vecino número 16 que muere en nuestra ciudad. Desde este lugar enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Además hay dos nuevos casos positivos. Y un vecino recuperado. Significa esto que en todo el partido de Capitán Sarmiento hay 19 personas con COVID-19 positivo confirmado en seguimiento. Desde el comienzo de la cuarentena se han contagiado 644 personas de las cuales se recuperaron 609. Hay un solo vecino internado en nuestro hospital San Carlos. El mismo se encuentra utilizando un respirador. 23 hisopados analizados que se enviaron a analizar. Todavía no ha llegado el resultado de los mismos. 79 personas aisladas en forma preventiva. Y 1721 son los hisopados que se realizaron desde el primer día. Estos son los datos actualizados de coronavirus en Capitán Sarmiento a este día lunes 30 de noviembre.